Díselo, que estos son dos cojones, me hago un vídeo mojándome, mejor que el KDK comiendo macarrones Estoy por encima de todo eso, de todo ello, pero igualmente me llegaré a mil millones A mil millones, estamos underground, te pega un síncope, pone ahí down porque tienes ese síndrome Ahora voy a por ti, no pasa nada, microfoncheca, yo tengo una peca, tú una paparra incorporada Porque te meten, a mí no vas a venir a decirme nada, un tío con toda la pinta de Efe A la luna o donde sea, y te llevas a este, el conto como sea Tonto, te dejo parapléjico, no ves que no vas a poder superar mi léxico Ya ves mi bro, me cago en España, me cago en ti, en ti también, y también me puedo cagar en su ejército ¿Qué ejército? Si yo estoy solo mi hermano, yo solo me cargo al ejército americano Son dos cojones, somos de la calle, chabacano, hey, intraterrestre, underground, el más malo El más malo, tranquilo que te dejo en crisis, el ejército americano te echapó como hacen con la ISIS También voy a por ti, tú tienes psicoanálisis, te dejo crítico porque aquí eres tú de sobredos De sobredos y de rap, si ya lo sabes Dios, yo soy el que tiene todas las llaves Y me las velan toda vuestra cara de póker Porque nadie puede contra los crazy monkeys Ya ves, te dejo yo a consalante, improvisando, no ves que tú llevas barba, la mía más elegante Como de puta te voy a follar, porque a mí no me rayas, esta noche yo el diamante Tú el diamante, está hablando de barba y lo único que te falta para ser un talibán, el turmante ¿Cómo pueden estar los tontos con esa cara de haba? Por delante Por delante, es normal, porque somos mejores, te lo explico, yo soy crítico, aquí chaval ¿Sabes por qué? Tú cocinas skills, pero mis skills, las cocinas, Walter White, en mi cocina, print Si así estáis de drogao, ya se ve Yo ya lo sé, yo ya lo sé, porque voy desde antes Porque ya lo sabes, tío, bebiendo almirante Bebiendo almirante, tú suenas estrafalario No ves que llega mi flow, cabronazo errón, pero mejor legendario Tiempo hermano, tiempo, se me fue Cuidado libre Ok, cabronazo, pillo la base, ya suena el compadre Tú me quieres pillar, pero esta noche no vas a mi compás No sé si tú lo entiendes, yo soy un talibán Pero a lo mejor soy un palestino poniéndote las bombas Ten cuidado, si es que no tienes miedo Nos están tocando la puntita del huevo ¿En serio? Ey, qué, no podéis ser tan malos Vosotros romanos, nosotros los galos Los galos, te tocan el huevo, yo te lo explico No creo que me ganes, aunque incluso puedes ¿Sabes por qué? Yo te adelanto porque llevo un Mercedes El chocho de tu parienta está igual de mojado que cuando llueve El chocho de mi no te va a su mente ¡Ole! Porque nosotros vamos a ser un poquí viper Y el que ya lo sabe, el domingo que viene Pues déjame venir al garaje a verme en el cyper ¡Ole! Te adelanto la pena, subes con la tarima Cabronazo errón, es mi emblema, a ver si tú lo pillas ¿Qué te explico? Soy un chucristo, tú Judas y te vas a morir en la última cena La última cena, la última cena Mi novia se moja, la tuya no ¡Qué pena! Y la última cena va a ser mi polla y mi hueva Mi hueva, de verdad, esto es lo bueno Que no te vas al cyper, necesitan a alguien de relleno Me cago en la hostia frita, simplemente con cojones En esta mierda cocino y te sirvo buenos macarrones Buenos macarrones con queso que se funde Dios, este es rap bueno, por eso tanto cunde Por eso tanto cunde como estigmas de los buenos Si sabes qué, no soy de relleno, si voy el primero Vas el primero, pero porque eres muy feo Las damas lo van antes, sabes yo soy el Damián Diamante Sin desenfreno, me trapo y a mí me la suda Eres tonto y a ti la cabeza te subyuga La cabeza me subyuga, qué pena La tuya da rebote de la coca que hay dentro Estoy hablando de todo, joder, me ayuda, me autoayuda Es el hip-hop y por el hip-hop me muero Bueno, en verdad, la cabeza le subyuga No tiene barba, parecen los pelitos de una oruga La gente no suelta un pito, tu mejor y aquí la ayuda En verdad soy bueno, paso yo y es que en verdad me la suda Ponme la suda, si ya lo sabes, Memo Si es que todo este destino yo lo quemo, lo quemo Si es que ya advergía yo que tendría que haber venido aquí Con un traje de neopreno La rima mía legendaria, a ver si tú lo pillas Vas de Larios, yo voy de varias Sabes qué, yo soy un yonki y tú me has chupao Que un amor autógenal Larios, yo soy un amor autógenal Larios, yo soy un amor autógenal